Este lunes 25 de noviembre, un grupo de ciudadanos sin filiaciones partidistas entregó a las puertas del Congreso del Estado una petición inédita en el Estado de Guanajuato. Se trata de la revocación de mandato de un presidente municipal, en este caso la de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez. Al investigar un poco al respecto, nos enteramos de que se trata de un grupo de ciudadanos organizados bajo el nombre de Alianza Ciudadana Celayense, misma que hace poco más de un año, surgió en la ciudad de Celaya, y que apenas crearse, empezaron a levantar la voz y a realizar actividades en pos de intentar mejorar la situación crítica por la que atraviesa su municipio en materia de seguridad y servicios públicos, así como vigilar al gobierno municipal contra actos de corrupción. Nos acercamos con sus integrantes para conocer qué es Alianza Ciudadana, y esto fue lo que nos comentaron. La Alianza Ciudadana Celayense consiste en que, como su nombre lo dice, la palabra Alianza es juntar a varias personas y hacer comunidad para poder salir adelante en esta sociedad que cada día se está poniendo un poquito crítica y luchar todos por un fin común. No, ese es uno de los estatutos que está marcado principalmente, que no tenemos ninguna afiliación partidista. Tú puedes militar de manera individual, pero adentro de la organización, dentro de la de Alianza, no se toman decisiones políticas, partidistas. La Alianza Ciudadana nace el 5 de septiembre por esa necesidad de cómo se han manejado en los últimos años las elecciones de los candidatos, que no es desconocimiento de muchos, que en ocasiones se maneja fraude electoral y se imponen los presidentes municipales, el gobernador e inclusive el presidente de la República. Por eso nace Alianza Ciudadana y nuestra idea es empezar a resolver los problemas en casa, como es Celaya, y en la medida que vayamos resolviendo los problemas ya nos podemos meter con los vecinos, como es el Estado o la República. Esa es la forma en que trabajamos. Ellos aseguran que en su asociación no hay jerarquías. Es una mesa redonda donde los ciudadanos en consenso deciden cuáles serán sus acciones. En la asociación no hay ninguna jerarquía, todo eso es horizontal, todos tomamos decisiones juntos y esa es la situación que manejamos aquí en Alianza Ciudadana. Respecto a los dichos de la presidenta municipal, Elvira Paniagua, que apuntaban a que quizá no estaban constituidos como asociación civil, ellos comentan que no es lo que son. No estamos constituidos, inclusive en la denuncia que pusimos en la Contraloría, nos la negaron que porque no estábamos constituidos y no demostrábamos que éramos integrantes de Alianza Ciudadana. Cosa contradictoria, porque el viernes 22 de este mes nos notifican a través de que Alianza, la denuncia que presentó sobre la contaminación del agua potable aquí en Celaya, no hacen hincapié a que no somos una empresa constituida. Hay una contradicción de la misma Contraloría. Entonces, la ley es muy clara, organizaciones civiles, nunca te dicen que estés constituido. Entonces, si todos somos un grupo de ciudadanos que firmamos y buscamos un bien común, no tiene por qué existir un acta constitutivo porque la ley es muy clara, organizaciones civiles. Sí, y al ser ciudadanos celayenses, con todo derecho podemos nosotros acercarnos a cualquier organización, a cualquier, no se llama dependencia gubernamental, decirle, sabes que no estoy de acuerdo con esto, obviamente presentando pruebas y siendo de manera respetuosa. Hasta eso creo que es una de las cosas que la ciudadanía celayense nos reconoce en nuestras redes sociales y en nuestros medios de comunicación, que solamente nos hemos conducido de manera respetuosa y pacífica para todas las manifestaciones o para todas las actividades que hemos estado realizando. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, Héctor Almaguer.